Emigrar es una situación que muchas personas deciden porque se les ha presentado una oportunidad nueva y otras los obligan a emigrar. De igual forma, ambas situaciones son difíciles porque debes dejarlo todo. Dejar donde te criaste, tu familia, tus amigos, tu lugar de trabajo, tu zona de confort, tu casa, toda tu costumbre, tu país, dejarlo todo atrás y empezar desde cero. Entonces, emigrar no es para cualquiera, es una situación demasiado difícil que desde ese momento que partes de tu país te vas con un alma dividida, con unos sentimientos encontrados y siempre anhelas ese momento de regresar para volver a abrazar a los tuyos, para compartir esa cerveza con tus amigos, para echarles los cuentos de cómo te ha ido afuera, para conocer cómo va tu país, cómo se encuentra, cómo está después de tantos años. Pero regresar te hace recargar esas energías, te hace sentirte más fuerte, te hace ser feliz realmente. Así sea que hayas regresado de vacaciones, pero ver a tu gente y abrazarlos, y sentir el calor de tu país, sentir que estás en tu tierra, no tiene precio. Bienvenidos de nuevo a un video más, a un nuevo video con este señor, con el Porto Vieira. Y bueno, si hoy nos encontramos en el aeropuerto de la ciudad de Madrid, con destino a mi gran Venezuela, tres años después. Este es el viaje más esperado que llevo yo ahí, jalando los días de hace aproximadamente unos cuatro meses que compré el pasaje, y bueno, como vieron en el título, voy de sorpresa a ver a mi familia, a ver a mis amigos, a sentir esa energía, a recargar esas energías, porque realmente eso hace falta cuando eres inmigrante, te hace falta ese toque de ir a tu país, de volver a tu tierra, de sentir tu gente. Estoy demasiado feliz. Creo que esta felicidad la va a sentir todo ese tipo de personas, toda persona inmigrante, cuando regresa a su país, así sea por unos días, eso de volver a tu país, de pisar tu país, de sentir tu país, de sentir de que mira, estoy donde nací, eso no tiene precio. Y saber que te vas a encontrar con los tuyos, con tus amigos, con tu familia, vas a compartir, vas a disfrutar. Es una felicidad que no te cabe en el alma. Aquí donde estoy en el aeropuerto, me tocó un viaje súper fuerte, porque como saben, al día de hoy que estoy grabando este video, no hay vuelos directos para Caracas, entonces estoy, tengo que ir de Madrid a Estambul, hacer escalas de un poco de hora, y después de Estambul, Caracas, pero bueno, eso es lo que hay. Y cuando tú quieres ir a tu familia, quieres ver a tus amigos, quieres estar en tu país, ese poco de hora ni te importa, cuando tú aterrizas, eso lo olvidas. Este video te voy a mostrar como las primeras impresiones de cuando llegue al país, de cuando mis amigos me vean, de cuando mi familia me vea, esos abrazos que necesito para recargar, esos abrazos, tú que eres inmigrante y sabes que los necesitas, ese tipo de abrazos te los voy a mostrar. Hace tres años justamente, yo fui a Venezuela, y hice una sorpresa única, fue algo demasiado brutal, que te la voy a mostrar, para aquellas personas que me siguen nuevas, para aquellas personas que me conocen de ahora, quiero mostrársela, porque hace tres años no tenía el canal de YouTube, y no pude mostrar eso, porque fue algo único. Ahorita voy, pero no voy con una sorpresa súper planificada, pero esa sí la planifique bien, entonces quiero mostrársela, quiero que tú veas lo que hace tres años hice, lo que hace tres años logré, fue increíble, realmente la mejor sorpresa de mi vida, lo mejor que he hecho, fue una cosa única, fue una energía brutal. Que empiece la travesía de Venezuela, se viene excelente contenido, y muchísimos videos. Ir a tu tierra no tiene precio, yo voy a la mía, que tanto amo mi hermoso país, tristemente no vivo en él, pero bueno, que empiecen los videos de Venezuela. ¡Empezamos! Empezaba la travesía, donde iniciamos tomando el vuelo desde Madrid, a la ciudad de Estambul, en Turquía. Un vuelo de unas cuatro horas aproximadamente, donde nos dieron un almuerzo que estaba demasiado bueno. Al pasar las horas, aterrizamos en Estambul, el aeropuerto más impresionante que he tenido la dicha de ver. Eso sí, un poco costoso, un poco cariñoso, como decimos los venezolanos. Una recomendación en el aeropuerto de Turquía, ya que toca hacer una escala, me acaba de comprar un café, este café, 7 euros. Bueno, no compré nada en el aeropuerto de Turquía, carísimo. Tenía que esperar ocho horas de escala, para poder tomar el siguiente avión con destino a Caracas, Venezuela. Durante esas largas horas de espera, me dediqué a editar un video que tenía pendiente para el canal. Hasta que por fin, llegó el momento esperado, tomar el último vuelo con destino a mi hermoso país. Unas 13 horas de vuelo, un viaje agotador, pero demasiado importante para mí. Bienvenidos a mi país, bienvenidos a mi tierra, bienvenidos a Venezuela. Ahora sí, oficialmente puedo decir que estoy en Caracas, Venezuela, en la tierra que me vio nacer. Si yo podría transmitir la felicidad que siento, no se lo imaginan. Esta mañana me tiene que sentir todo el mundo. Increíble, estoy demasiado feliz. Así que bueno, ven el video para que vean ahí cómo me van a recibir tres años después. Bueno, para que más o menos entiendan. Allí estaba en plena autopista, disfrazándome de Mario Bros, porque así fue que llegué a la fiesta. En esa fiesta, nadie, absolutamente nadie, sabía que yo estaba en Venezuela. Solamente con la que llegué, una amiga y la que estaba grabando. Y bueno, agarré a la payasita, a la animadora de la fiesta, de cómplice, el mismo día, la llamé por teléfono y le dije que me ayudara. Y ella me ayudó, hizo un juego y a continuación le muestro que fue lo que sucedió. ¡Mira quién ganó! ¡El mismo aplauso! ¡Aplausos por el cumpleaños! ¿Qué? ¿De qué? ¡Ajá! ¡No! ¡En serio! ¿Qué se habrá ganado? ¿Qué se habrá ganado mi cumpleaños? ¿Qué será que se habrá ganado el cumpleaños? ¡Sacate regalos, pues! ¡Sacate regalos! ¡Sí! 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 ¡Aplausos! 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 1, 2, 3, 4, 5 Mira que detenido Mira, voltea ¿Está bien? ¡Buena! ¡Buena! ¿Quién puede? ¡Buena! 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 ¿Todo bien? ¡Buena! ¡Buena! ¿Estás viendo en el aire ahí? ¿Cómo te sientes? Estoy demasiado emocionado, voy a ver a mi hermana, así que bueno, primera impresión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llámala! ¡Llámala! ¡Llámala que vengan para acá! Dile, ven para la puerta de adelante Dile que venga para la puerta de adelante Graba la tuya para no salga Voy a llorar, voy a llorar Aquí estamos esperando Dile que venga para acá, tu techo ¿Es de agua? ¿Es de agua, ya? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Llámala que vengan para acá! ¿Alguna verga? ¡Puaguarda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Ay, mi reina bella! ¡Mi amor está enorme! ¡Qué bella está mi amor! ¡Ay, qué bella! ¡Ay, qué bella! ¡Ay, mi reina bella! ¡Ay, mi reina bella! ¡Salió a medio ya no muerto! ¡Qué reino, mi amor! ¡No! ¡Es que hay otro niño! ¡Ya lo guardé! ¿Cómo está? ¡Ay, mi reina bella! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Elky! ¡Elky, mi amor! ¡Salió! ¡Mi reina bella! ¡Ahh! ¡Elky! ¡Ah! ¡Ahhh! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días